Bueno, estamos comenzando un proyecto de huerta comunitaria que surge desde el espacio del taller de ciencias en la escuela que compartimos ambos espacios de ciencias naturales y ciencias sociales con la intención de brindar un contexto de enseñanza alternativo en el que podamos trabajar interdisciplinariamente y se puedan trabajar todos los contenidos, todos los saberes no solo los conceptuales sino también el saber hacer es decir, todo lo que tiene que ver con la práctica y con el saber ser, es decir, con todo lo que tiene que ver con generar algunos valores no solamente en cuanto al valor, digamos, de cuidado del ambiente y demás sino también de compañerismo, de trabajo conjunto y bueno, surge de esa forma ¿Y esto es un proyecto que ya viene trabajándose dentro de la currícula de lo que es la carrera en sí o es un proyecto que surgió este año? No, es un proyecto que surgió este año y bueno, por eso está tan incipiente pero bueno, la idea es continuarlo, que se continúe a lo largo de los años no solo de este año sino de los años porque bueno, la idea es que nuestras estudiantes del instituto que están en formación docente, sobre todo las de educación primaria pero también están involucrados desde el nivel inicial puedan, digamos, realizar todas las propuestas didácticas que ellas están generando las puedan poner en práctica con los niños y niñas que asisten al acompañamiento a las trayectorias que organiza la municipalidad y en función de eso también brindarles a ellos un contexto diferente de enseñanza al que por ahí no tienen alcance ni desde sus hogares ni desde las escuelas a las que asisten Bueno, Frank, contanos un poco sobre cómo lo están implementando porque, como lo decía, van a estar trabajando los chicos o es para los chicos que forman parte de este apoyo escolar con la importancia de que todo lo que trae esta actividad Bueno, lo empezamos trabajando con el profesor de educación primaria y el profesor de educación inicial participaron particularmente tercer año y segundo de inicial este proyecto lo iniciamos nosotras se inició aquí y los primeros encuentros que tuvimos aquí los días miércoles fue trabajamos la tierra preparamos un compost sembramos y ahora, bueno, estamos empezando a cosechar de poquito y la idea es empezar a involucrar tanto las propuestas didácticas que están saliendo de este proyecto como el espacio de la huerta empezar a involucrar a los niños y a las niñas que asisten al acompañamiento de las trayectorias donde también nuestros estudiantes participan y involucrar de a poco a las familias la idea es que, bueno, las familias de estos niños y niñas puedan participar, se acerquen tengan acceso si en algún momento logramos tener como una cosecha una producción que genere algún excedente que ellos puedan acceder que participen del proyecto que brinden ideas, brinden saberes eso es muy importante para que, bueno, nosotros podamos continuarlo a lo largo de los años ahora venimos con, como empezándolo el proyecto nos encontramos con algunas dificultades que tienen que ver con el tiempo escolar y los tiempos que nosotras manejamos pero, bueno, la idea es poder agilizarlo aceitar el mecanismo y que esto se continúe obviamente que tiene proyectos y metas que están muy marcadas pero también podemos mencionar el hecho de que con este trabajo más allá de esto de contagiar esta actividad una ayuda económica para las familias, ¿no? Sí, sí, la idea es poder acceder a alimentos que sean saludables que sean autosustentables y que, bueno, que colaboren un poco en la economía familiar en la economía popular desde esos lugares también los estamos afrontando desde las ciencias sociales el pensar la soberanía alimentaria la economía popular las ferias de alimentos bueno, algunos contenidos que se van trabajando con propuestas didácticas también Paula, sin duda que ustedes también se tuvieron que un poco investigar para poder llevar a la práctica esto de una huerta comunitaria, ¿verdad? Sí, bueno, sobre todo nuestras y nuestros estudiantes y las profes de ciencias sociales que nosotros hemos llegado a este terreno donde no había absolutamente nada y estaba cubierto de gramilla a cavar y, bueno, nadie conocía lo que era una pala ni un rastrillo ni cómo se usaba y le tuvimos que enseñar todas esas cosas entonces también es enriquecedor también desde ese punto de vista porque han visto la gestión de la huerta desde cero digamos, no solo de acá de lo que pasó en el terreno sino también en relación a lo que se tuvo que hacer con la municipalidad es decir, la gestión con la municipalidad que es un aprendizaje también de relaciones institucionales así que, bueno es enriquecedor también para nuestros futuros y futuras maestras para que puedan reproducirlo cuando sean profesionales Bueno, trabajando con semillas y con especies ahora de lo que es otoño-invierno ¿qué va a pasar con primavera-verano? ¿tienen planificado? ¿va a tener una continuidad esto? Sí, sí, por supuesto de hecho ahora estamos planificando todos los almásticos que vamos a hacer y empezar ya con las plantines de verano y de primavera todo lo que es tomate, pimiento y demás ahora vamos a cosechar lo que hay de invierno y después de las vacaciones vamos a retomar con los nuevos cultivos sí, sí, la idea es que también se pueda continuar en el verano porque en el verano que nosotros no tenemos actividad en la escuela sería interesante que esto le pudiera bueno, desde la municipalidad le pudieran dar continuidad también ¡Gracias!